Bienvenidos a la nueva edición de Destino Sudáfrica, la semana que la selección se despide de nuestro país. Además tenemos una entrevista exclusiva con Diego Latorre, el ex futbolista y periodista que nos habla de la selección y de la influencia de Maradona. Destino Sudáfrica, capítulo 13. Hoy sin gel. Diego, queríamos saber las expectativas que tenés vos para la selección argentina. Muy altas, muy altas porque el equipo a partir de los nombres ya ilusiona y después, obviamente, en el funcionamiento y en el tiempo que va a tener la selección, poder armar un buen funcionamiento de equipo para que garantice, no sé si salir campeón, pero sí por lo menos estar a la altura de lo que todos queremos, que Argentina nos represente bien. ¿Crees que Messi puede llegar a explotar lo que hace, lo mismo que hace en el Barcelona, lograrlo en la selección? Yo creo que Messi es un jugador que puede ganar partidos, pero Argentina no tiene que depender de eso para estar mejor, ¿no? Yo creo que el equipo es el que lo tiene que impulsar a Messi, como a cada uno de los jugadores, a dar su mejor versión. Se habla mucho de la motivación de Maradona o de lo que puede significar Maradona para un jugador de fútbol. ¿Vos creés que eso puede ser un plus para el equipo argentino? No creo, no creo, no por Maradona, sino porque en la hora de entrar a la cancha, los manuales se queman a veces y lo que te puede decir un entrenador es relativo, es la idea que uno tiene internalizada ya y cómo responde en los momentos del partido, en las jugadas del partido, en su totalidad y en particular también. Así que me parece que obviamente tener la figura de Maradona es una ventaja hasta que empieza el partido, después ya una vez que arranca y rueda la pelota no creo. El lunes pasado destino Sudáfrica estuvo en el amistoso frente a Canadá, en lo que fue la despedida de la selección desde la Argentina, el último partido previo al Mundial. Y ganamos, un 2 a 0, uno de Messi y uno de Mascherano. ¿Y Maradona o Messi? Maradona y Messi. Let's go, 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 let's go. Vamos. No lo es, Lionel, ni Messi. ¿Qué te omigieron los vouchers? ¿Hay uno para mí? Me parece que no, eh. Oh, a ver. ¿Sabes que para vos tampoco? Y bueno, es lo que pasa siempre. Pero 64 integrantes de la selección nacional sí ya los tienen y es porque pasado mañana viajan a Sudáfrica, 18-15 salen de Seiza. 8.35 de la mañana del sábado llegarán al aeropuerto de Johannesburgo, ya instalados en Sudáfrica y a empezar la preparación para lo que será el Mundial. Harán camino ya a Pretoria y se instalarán en lo que será el hospedaje, la sede de la selección de Diego Maradona, de cara al 12 de junio en el DUDU frente a Nigeria. Romero, el arquero. Línea de 4 con... Otamendi, Samuel, De Michelis y Heinze. En el medio, Jonás, Verón, Mallerano y Di María. Y arriba, Higuaín y Messi. Ese es el once titular de Diego Maradona que ya adelantó tres semanas antes del Mundial que lo va a utilizar. Por eso te dejamos esta consigna que es para que dejes los comentarios acá en canchayena.com. Si te parece correcto o motivador que los jugadores ya sepan dentro de los 23 que hay 11 que van a saltar a la cancha frente al Nigeria. Sí, a ver qué sienten también los jugadores, si saben o no que van a estar. Así es. Por eso nos estamos despidiendo. Esto fue Destino Sudáfrica, capítulo 13. Nos vemos el próximo miércoles. Yo pensé que si venía acá me iba a ir al Mundial, ¿eh? No, mirá. Bueno. Bueno.